Vecinas y vecinos, señoras y señores, antes de proceder a la entrega de los premios, escucharemos las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Muy buenas tardes, ya he tenido la oportunidad de saludar a algunos de ustedes cuando llegaban, pero no todos, por eso que aprovecho para darles la bienvenida a quienes no pude ver y reiterar mi bienvenida a quienes sí pude encontrar en la escalera. Quiero, primero que nada, agradecerles porque ustedes son las personas que hacen que los aportes de los arbitrios y el impuesto predial estén siempre presentes para poder hacer las obras que estamos haciendo. Los vecinos puntuales miraflorinos son muy importantes para nosotros aquí en Miraflores y en ese sentido también el hecho de poder reconocerlos es un evento de importancia. Hoy vamos a entregar algunos premios que ya han sido ganados, obtenidos por ustedes en una reunión previa. No sé si hay alguien de los que está acá que estuvo ese día presente. Creo que la señora se sacó el premio en los pasajes, ¿verdad? Fue la ganadora ese día de aquello. Por lo general se invita a los vecinos puntuales miraflorinos para que puedan llegar acá y se va sacando los números de los ganadores con los códigos que aparecen. No siempre los que están en la sala son los ganadores, muchas veces son personas que no han podido venir por alguna razón, pero en este caso fue muy grato poder tener a una vecina que estuvo presente y además obtuvo el premio. Es muy grata también esa reunión. Tenemos aquí al notario, al doctor Herrera, que estuvo presente y dio fe en aquella oportunidad de todas las personas ganadoras, pero además también aprovechamos ese día para poder rifar algunas canastas y algunos premios para los que estuvieron presentes acá, que no siempre llevan un premio, digamos, por ser vecinos puntuales miraflorinos, pero sí llevan un premio por estar acá y haber participado muy activamente. Para mí como alcalde, tener este tipo de actividades es algo realmente valioso porque esto es como una familia, una familia que aporta y que ayuda a que las cosas se den. Y comenzamos a generar con eso una serie de círculos virtuosos, que son círculos virtuosos que se dan en beneficio de nuestra comunidad. Les contaba a los que estuvieron presentes en aquella oportunidad que nosotros durante el año hemos tenido algunas obras significativas. Por ejemplo, a principio del año entregamos el puente Viena, la ampliación del puente Viena Rey, el mellizo, que ha descongestionado una zona muy importante del distrito y que le ha dado mucha fluidez. Pero no solamente está pensada para el tema de vehículos, sino pensada para los peatones y pensada también para los ciclistas, con una visión integral. Eso fue en marzo del año que pasó. Hemos también entregado la planta de tratamiento de aguas residuales en el Parque María Reige, que está funcionando bien. Hace pocos días atrás, en diciembre, entregamos los estacionamientos subterráneos que están aquí a la espalda. Hemos hecho otras obras, como son calles, pistas, veredas, puestas de semáforos, etcétera, que se los digo con sinceridad, no se podrían hacer si es que no hubiese una administración con la participación de los vecinos, como es lo que hacen ustedes. No quiero extenderme mucho más porque no me han venido a escuchar a mí, sino han venido a recibir sus premios, pero sí quería decirles de todas maneras que son ustedes los artífices de estos cambios y estas mejoras del distrito con sus aportes puntuales. Termino contándoles una anécdota. Ya tenemos nuestra cartilla lista para ser repartida este año con el tema impositivo, o sea, todo lo que tiene que ver con predial y arbitrios. Y hoy conversaba con el señor Roa, con Miguel Roa, y le decía que yo quería que esto se reparta lo más rápido posible para poder comenzar con el proceso de cobranza. Y Miguel me dice, alcalde, no, ya hay algunas personas que inclusive de manera diligente, antes de que les lleguen estas cartillas, han entrado a la web y han visto cuál es el pago que les corresponde y ya pagaron. Fíjense, eso es un tema de importancia porque podemos ver, podemos evidenciar que hay vecinos que están más que comprometidos, que quieren adelantarse inclusive con el pago para poder ayudar a su municipio a que las cosas se puedan dar como corresponden. Por eso las gracias y pues ahora sí a lo que han venido, que es justamente poder recibir los premios que se merecen. Muchas gracias. Se va a proceder entonces a la entrega de los premios que fueron sorteados el día 16 de diciembre del año 2016 en este mismo salón, como lo indicó el señor alcalde. La entrega de premios estará a cargo del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores, y certificará esta entrega el doctor Carlos Herrera Carrera, notario público de Lima. Los ganadores deben acercarse, doctor, con su DNI. ¿Sí? Por favor, entonces, tener el DNI a la mano. El premio es una tablet. Resultó ganador de Marini Traverso Raúl Humberto. El siguiente es también una tablet que corresponde a Jiménez Nolasco Mercedes Pilar. El siguiente premio es una cava de vino, que corresponde a Urrutiaga Goldstein Clara Rosana. ¿Ahorita le entregamos? Al fin, mejor el de vino es para no olvidaros. ¿Ok? Señora Ana María. Señora Ana María. ¿Sí? Señora Ana María. Sí. Se va a entregar la tablet de la número dos. La tablet número dos. Muy bien, antes de continuar, vamos a anunciar el premio de una tablet que corresponde a Sawyer Martínez Juan Manuel. ¡Gracias! 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 Continuamos. ¡Gracias! 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 Gracias. El número de orden 16, otra computadora portátil para Macías Marú Carlos. Siguiente premio, el número de orden 17, otra computadora portátil para Muñoz Pimentel Carmen Margarita. Gracias. El número de orden 18, una computadora portátil para Ortiz de Ceballos Grau Manuel Lorenzo Héctor. Número de orden 19, computadora portátil para Clark Reynolds de Cisneros. Beverly. Computadora portátil, número de orden 21, para Ruiz López Elena. Número de orden 24, computadora portátil para Vázquez de Velasco. Número de orden 24, computadora portátil para Vázquez de Velasco. Televisor LED. Correspondiente número de orden 25, para Rojas Vázquez, Javier Hernán. Premio número de orden 27, televisor LED. Correspondiente número de orden 24, para Mendoza Caballero Lourdes Carín. Aplausos. Aplausos. Siguiente premio número de orden 24, para Saavedra Rojas de Muñoz, Lucy Milagritos. Número de orden 23, televisor LED, correspondiente a Rioja Garrido, Leca Lucrecia María. Aplausos. 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 Siguiente premio número de orden 38, es una bicicleta de paseo, que corresponde a Armenteras Cabenecia María del Carmen. Aplausos. 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 Siguiente premio. También es una bicicleta de paseo, número de orden 41, para Basalo Consoli Mirta Isabel. Número de orden 43, bicicleta de paseo, que corresponde a Huamaní Evangelista María Elena. Gracias. 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 El siguiente premio que se va a hacer entrega es una bicicleta plegable, el número de orden 45, para Campos Castañeda Marianela. Gracias. 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 Número de orden 46, bicicleta plegable para Ortiz Pecol Lidia Cecilia. Gracias. 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 Número de orden 48, bicicleta plegable para Chong Chung Rafael Román. Número de orden 49, bicicleta plegable para Chiape Choy Viviana. Número de orden 50, bicicleta plegable para Campodónico, Diacaba, Héctor Hernán. Paquete turístico, el número 55. Siguiente premio, número de orden 55, es un paquete turístico doble a San Andrés para Sara La Fos Ríos Rosa Elena. Gracias. Gracias. 56. Cusato. Siguiente premio, número de orden 56, es un paquete turístico a Cartagena de Indias, paquete doble, para Cusato Yañez Miguel Dante. Siguiente premio, número de orden 56, es un paquete doble turístico a Lagos del Sur, para Rosas Ochoa Efraín Honorato. Gracias. 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 Y el premio número 60, número de orden 60, es una tablet que corresponde a San Martín Navea Ana María Pía. Es un premio del 2015, que se sorteó. Sí, ese es el 2015 que quedó y se sorteó en este año. Así es, son todos los premios. ¿Qué ganó? Vamos a ver qué pasa acá. ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? ¿Qué ganó? Adelante. ¿Qué ganó? ¿Quién? 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 ¿Qué es lo que ha ganado? ¿Más que voy, su viaga, viuda de Studer Irma Adriana? Televisor LED de 43 pulgadas. ¿Quién? ¿Cómo me pedía? Flores Seminario Ignacio, bicicleta de paseo. Bicicleta plegable, el número de orden es 54. Jeine Geybel Tomás Harry. Bicicleta plegable. Bicicleta plegable. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones. ¿Qué ganó? Una computadora portátil, el señor Ponzoni Sánchez Edgardo. Aplausos. 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 Un televisor LED de 43 pulgadas para Saito Silva Enrique Arturo. ¿Hay alguien más en la sala que haya salido sorteado y no se le ha entregado el premio? No hay nadie más. Muy bien, el señor alcalde de Miraflores agradece la presencia de todos ustedes nuevamente en esta ceremonia de entrega de premios a quienes participan en el programa Sorteo Puntual Miraflorino. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.